Fierro compadre, para toda la cita de mi conmarca, Lagunera, Torreón, Coahuila, claro Déjeme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar sola por mi dolor Si me ven que a sola estoy llorando, es que estoy de pronto recordando Un amor que no consigo olvidar Déjeme si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima para darle paz Pues el llanto me hace bien la luna, soy perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Dímeme si estoy llorando, es que a sola voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni una explicación, si es que no hay allá en mi corazón La felicidad que te ha perdido Me ha negado este mar de llanto Y diré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti Con la frenetica La cenora Si me ven que estoy llorando, es que a sola voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni una explicación, si es que no hay allá en mi corazón La felicidad que ya perdí Me ha negado este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti Te quise tanto y quizás me olvidaré de ti